Música Decora tu casa con una chimenea para esta navidad Son diseño y creatividad de la familia Díaz Canul Un negocio familiar que se dedica a la elaboración de bonitas chimeneas decorativas para la temporada decembrina La familia Díaz lleva 3 años fabricando las chimeneas de forma artesanal Hay de diferentes tamaños y materiales Las chimeneas fue por medio de mi hija que lo vio en un tutorial hace un tiempo Y entonces ella decidió hacer uno y pues de allá surgió la idea de hacerlo ya como negocio Manejamos en dos sistemas, manejamos en lo que viene siendo el unicel Que mucha gente no conoce, es la nieve seca Y en madera, en la madera pues la tenemos tratada contra termitas Su tiempo de elaboración lleva de 4 a 6 días Las hacen de diferentes colores y diseños Los precios van desde los 600 pesos Ahorita actualmente mucha gente nos está pidiendo en el color blanco Que es el que más se está buscando Y lo tienen ya como ya para un diseño ya de su casa Para eso lo están, lo me lo están pidiendo mucho Tenemos en solo con torre A veces nos piden solo la torre para que pongan en el techo de su casa O nos piden la chimenea completa ya con su torre O solo la chimenea se puede, todo se vende por separado En esta navidad decora tu casa con estilo Y haz que Santa se prepare para llegar a los hogares con una chimenea Si gustas encargar una puedes acudir a la calle 81 número 506C Por 64 y 64A cerca de la ermita O bien llamar a los números que aparecen en pantalla ¡Suscríbete al canal!